El mercado a la expectativa del dato más importante de la semana que se publicará el día de mañana miércoles, que es el dato de la inflación del mes de agosto en los Estados Unidos. Eso produce mucha incertidumbre en el mercado y hoy lo va a reflejar. Además, a la una de la tarde del día de hoy vamos a tener el keynote de Apple, es decir, la presentación del iPhone 15, que siempre es interesante porque es la empresa más importante en la bolsa de valores. Así que todo eso lo vamos a analizar el día de hoy en el análisis del premercado de hoy 12 de septiembre del año 2023. Va a estar muy interesante y te voy a decir todos mis escenarios para la operativa de hoy, tanto el mercado futuros. Vamos a ver el petróleo que ha subido de manera bárbara y eso impacta fuertemente la inflación. Recuerda que la semana que viene se publica la las tasas de interés. Vamos a ver si suben, si no, eso lo va a estar hablando en este video. Así que vemos ya mismo. Empezamos el análisis hoy 12 de septiembre del año 2023. Hola, my friend. Mucho gusto. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como arroba DaniPerezTrader, sobre todo en el canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram, donde siempre el enfoque de lo que publico siempre es conseguir y compartirte oportunidades de inversión. Por cierto, hace unos días, más o menos unos ocho días, te publiqué un video sobre British American Tobacco. Es una empresa tabacalera. De hecho, el video lo puedes conseguir aquí en mi canal de YouTube. Se llama 10.3% dividendos, que es el dividendo calculado que al final al que invertí en esa empresa. Bueno, esa empresa ha tenido una subida muy importante en los últimos días, sobre todo el día de ayer. Ayer subió prácticamente un casi 2%. Bueno, me parece ir muy, muy relevante porque siento que es una empresa. Además, en este momento está subiendo más o menos también un 2, 3% dentro del premercado del día de hoy. Es una empresa que estaba dando al momento de ese video un 10% dividiendo en dólares. Y bueno, es posible que vos deberías evaluarlas si no lo has visto. Después de ver este video, te invito a que pases a este otro y puedas ver y disfrutar de ese video y aprender sobre todo de cosas tan relevantes como generar ingresos pasivos, ingresos que no dependan de ti. Y eso es una empresa absolutamente sólida. Y bueno, en ese video lo explico, así que no dejes de verlo. De verdad que sí. Bueno, varias cosas por conversar. El día de ayer, lunes, sube el mercado, sobre todo las tecnológicas. Por ejemplo, Tesla un 10%, Amazon un 3%, igual que Meta, Microsoft por encima de 1% y Apple y Google alrededor del 0.6%, 0.4%. Muy importante porque también el petróleo baja. Sin embargo, hoy amanece todo bastante, bastante diferente. ¿Por qué? Primero porque el petróleo, digamos de alguna manera, ha venido subiendo en los últimos días. Ayer baja, pero estando en una zona de resistencia importante. Ya estamos alrededor de 88. Te decía, hace ya prácticamente dos meses, te decía que para mí era muy probable que el petróleo va a llegar a 90 durante este año 2023. Yo creo que en este momento la expectativa que tengo es más del 90% de que llegue a ese precio de 90 durante este año. Y probablemente en los próximos días ya está muy cerca. Solamente está prácticamente a dólar y medio para llegar a ese punto. Así que bueno, importante porque eso puede generar inflación. Entonces, como te decía y como inicié este video, todo el mercado está atento a la noticia de mañana de la inflación del mes de agosto en los Estados Unidos. Porque si la inflación es más alta de lo que esperan los analistas, ¿qué puede pasar? Bueno, hay una alta probabilidad de que en la semana que viene, el día miércoles, en la semana que viene, el 20 de septiembre, se suban las tasas de interés. Pero además, si tenemos un petróleo a la alza fuertemente, eso repercute en la inflación mundial. También puede ser una causa importante. Hay que ver todos los datos de empleo también, cómo están. Todo eso suma. Entonces, muy probable que la semana que viene haya una subida de las tasas de interés. Y eso trae un efecto negativo en el mercado. Sin embargo, pienso que el mercado ya lo ha reflejado de una manera bastante clara. Ahora, si vemos aquí claramente esas noticias, mañana a las ocho y media va a ser la noticia de la inflación de los consumidores. Tanto la inflación normal, general, como la inflación sin el efecto de combustibles y sin el efecto de alimentación. El jueves tenemos la inflación de los productores, muy importante también. Así que hay que estar sumamente atento a ese par de noticias. Y hoy el mercado probablemente esté bastante a la expectativa, así sin un movimiento claro, con respecto a lo que puede ser esa noticia del día. Miércoles, si vemos el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, nos damos cuenta que ha venido bajando fuertemente. No logró pasar la resistencia que estuvo a mediados del mes de agosto. Tampoco el soporte. Sin embargo, en este momento, bueno, el mercado pareciera inclinarse, que vaya a seguir bajando. Y eso es bueno para el precio de las acciones. Si vemos ahora el dólar, el dólar sí ha venido subiendo. Algo que no es bueno para las acciones, definitivamente. Porque un gran porcentaje de las ventas de la mayoría de empresas que mueven el mercado son fuera del territorio de los Estados Unidos. Son ventas en otras monedas. Y si sube el dólar, eso afecta la declaración de sus ingresos. Y eso no es bueno para los mercados. No es tan bueno, la verdad. Ahora, si vemos el bono, el rendimiento del bono del tesoro a dos años, que es el que es bastante equivalente a todo lo que tiene que ver con las tasas de interés. Ha venido subiendo en los últimos días, pero no logra pasar la resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable, o el escenario de más alta probabilidad, es que sí se suben las tasas de interés, pero que no debería tener un impacto tan fuerte en los mercados. Si pasamos al mercado de futuros, específicamente al SP500, nos damos cuenta aquí en una gráfica diaria, que el mercado en los últimos días ha venido cayendo, sobre todo a finales de la semana pasada. Sin embargo, no logra hacer mínimos más bajos. Y para mí es muy importante que en esta corrida que está empezando a hacer, haga un máximo más alto. Es decir, que pasemos el precio de los 4.600. Demasiado importante. Fíjense aquí, en una gráfica un poquito más detallada del mismo instrumento, el día de hoy amanecemos bajando fuertemente desde el premercado, pero si lo vemos un poquito más detallado en la gráfica operativa, nos damos cuenta que el mercado claramente ha estado en una zona de soporte y resistencia. La resistencia alrededor de los 4.543 y el soporte alrededor de los 4.524 en unos 20 puntos aproximadamente. Pero si logra romperlo, como lo está haciendo en este momento, vamos a llegar al precio de los 4.520. Todavía mi expectativa es completamente bajista en el día de hoy, como day trader, si eres un day trader. Y si logra pasar el precio de los 4.520, sí pienso que podríamos irnos con fuerza al precio de los 4.500, produciendo oportunidades de inversión hacia la baja de manera importante, entendiendo que va a haber como un policía costado donde el mercado va a chocar y tal vez no vaya a bajar con tanta fuerza alrededor de los 4.512, pero yo pienso que esa línea la debería superar sin problema hasta los 4.500. Pienso que ese es el escenario en más probabilidad el día de hoy, pero estoy preparado para que pase algo completamente a los puestos. Por eso es que busco que el mercado no me sorprenda. Y eso es si el mercado logra romper el precio de los 4.519 y no logra romper el precio de los 4.519 y se va con fuerza nuevamente hasta los 4.543. Ese es un escenario que a mí me gustaría ver también. En el caso de que eso se dé, para mí el precio clave va a estar alrededor de los 4.528. Si logra pasarlo, probablemente haya altísima probabilidad de que podamos llegar al precio de los 4.543. Ahora, si vemos el Enqueue, el índice de tecnología, nos damos cuenta que el día está justamente en una zona donde hay altísimos compradores y vendedores, una zona de bastante definición. Pienso que el mercado pudiera llegar hasta el precio de los 15.569 y de ahí poder tener un rebote o una entrada de compradores importantes porque pienso que es lo que ha hecho y es el ritmo que ha venido manteniendo el mercado. En el caso de que lo haga, pudiéramos llegar al precio de los 15.820. Pero lo que no me gusta, que sí, estamos teniendo una tendencia alcista, pero estamos teniendo corridas muy fuertes y retrocesos muy fuertes. Por consiguiente, estoy preparado a que si el mercado logra pasar el precio de los 15.573, pudiéramos tener con mucha fuerza un mercado bajista hasta los 15.328 y eso producir oportunidades de inversión hacia la baja. Ahora, si vemos el petróleo, como les digo, claramente pienso que el petróleo pudiera llegar a los 90 en los próximos días y en el caso del oro sigue habiendo una compresión importante, una compresión que pareciera que tuviera más probabilidad de ir hacia la baja y en el caso de hacerlo y de pasar el precio de 1.880, pudiéramos estar llegando bajando 100 puntos hasta el precio, o 100 dólares hasta el precio de los 1.780 más o menos. Ahora, de ser así, se pueden presentar oportunidades muy rápidas en corto, pero pienso que pueden entrar compradores importantes alrededor de 1.780, 1.788 para que lo tengamos presente. Ahí debería haber una frontera importante. Las criptos. Por ejemplo, seguimos estando en la zona de soporte, en el caso de Bitcoin, alrededor de los 25.000, 26.000 o el día de hoy, en la madrugada, el día de ayer, en tarde y hoy en la madrugada, llegamos a pasar un poquito sobre los 25.000. Yo tomé unas posiciones para acumular un poco más. Sin embargo, el mercado todavía no muestra una claridad de lo que quiere hacer. El soporte sigue aguantando, eso es bueno. Recordemos que desde ese soporte no ha habido corridas importantes, pero estoy preparado que si el mercado logra bajar, pudiéramos llegar a los 21.164. Si no, el mercado debería ir con mucha fuerza alrededor nuevamente de los 29.700. Pero para mí, pase lo que pase, la expectativa a mediano o largo plazo sigue siendo alcista. Ethereum tuvo exactamente el mismo movimiento, pero estamos teniendo una expansión. Eso significa máximos más altos y mínimos más bajos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estoy esperando un movimiento fuerte y pudiera haber una probabilidad alta de que sea bajista. Cardano, ADA, seguimos en la zona de soporte. No me gusta mucho lo que estoy viendo en este instrumento. Pudiéramos estar llegando si logramos romper ahí a los 0.17. Ahora, Frank, dos cosas importantes. La primera, si estás interesado en hacer estos análisis así de manera profesional y hacer day trading o simplemente construir tu propio portafolio de inversiones que vaya pensando en mediano o largo plazo y vaya, digamos, trabajando para ti sin necesidad de estar todo el tiempo pegado a los mercados, me puedes escribir a mi correo hola arroba daniperestrader.com y te envío toda la información para que puedas estar claro. Ahora, a aquellas personas que están en Chile y quieren hacer day trading, vamos a tener un seminario presencial con MDC Trading Academy los días 26 al 29 de septiembre. Presencial todo el día. Vamos a estar ahí haciendo trading en vivo, hablando, enseñando con el ejemplo. Así que si quieren asistir, hasta el día de ayer quedaban solamente cinco cupos. Si quieres asistir, es el momento de inscribirte porque, bueno, va a ser un evento realmente muy bueno. Es primera vez que lo hacemos aquí en Santiago. Y, bueno, después de esa semana presencial, vamos a tener unos cuantos meses de acompañamiento virtual, haciendo también trading en vivo, haciendo cuartos de trading donde podamos hacer interactuar. Y va a estar muy chévere. Además que, bueno, un acompañamiento personalizado. Y como ustedes saben, tal cual como lo hacemos aquí en MDC Trading Academy. Así que nada, friend. Espero que tengas buena operativa el día de hoy. Estoy súper pendiente de ti. Ya sabes cómo escribirme. Hola, arroba daniperestrader.com y con mucho gusto te estaré enviando toda la información. Que tengas un gran día, friend. Que va a ser bastante, bastante interesante, sobre todo a la expectativa de lo que vaya a ser el día de mañana. Y el día de hoy a la una de la tarde va a ser el keynote de Apple, que no se los mostré, pero aquí lo podemos ver rápidamente. Nos podemos dar cuenta que Apple ha bajado en los últimos días fuertemente, prácticamente desde el primero de agosto. Ha bajado muy, muy fuerte. Llegó a estar en máximo histórico alrededor de 198. Llegó a bajar a 172. Trató de hacer una subida, pero luego no pudo. Ahorita está alrededor de 179. Pero estos días que se anunció o que va a ser el keynote, la presentación del iPhone 15, pues el mercado lo ha tenido, lo ha castigado fuertemente. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Esta es la empresa más importante de la bolsa de valores de los Estados Unidos. En este momento está muy parecido a cómo abrió el día de ayer. Ayer casi no subió. Subió un poquito nada más, como lo pudimos ver en la gráfica de la torta, de todas las acciones del SP500. Así que yo pienso que este mercado, digamos que de alguna forma el día de hoy a la una de la tarde, se puede mover, se puede mover. Sin embargo, pienso que pudiera generarse oportunidades importantes en el caso de que el mercado baje. O aquellas personas que tienen esta acción a mediano o largo plazo, creo que, bueno, hoy es una fecha muy significativa. Y pienso que a mediano o largo plazo esta acción va a seguir subiendo y seguir acumulando, sobre todo, líquides. Así que, bueno, Frank, te mando un abrazo. Nos vemos en los mercados. Chao.